La pa' la pa' la pa' la pa' la pa' la No me busques que aquí no queda nada de saber La pa' la pa' la pa' la pa' la pa' la Tengo otro que me lleva al lado y tú a ti Con mucha cadena, mucha vaina Pero eso con carajo te sirvió Ya te apelamos la banana A tu buena reina frente a te rojo a Dios Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Ya no tuve visto ni lo visto, se jodió Bam, bam, bam Cerramos la regla Mami, tenés a ver tu pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la seca Dile conmigo, ¿quién te aconseja? Que no me escriba y ya tengo pareja Estás viendo a todos, estás aquí Están haciendo pide solito pa' mí Quieren negarlo, lo estoy ante ti Están mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser la pam, 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 pam La pam, 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 pam No me busques que aquí no queda La nada de la me hace La, 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 la La, 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 la Tengo otro que me llama la de D.J. suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta D.J. suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ya tú sabes, te quedaste afuera de botella Ya ves, ahora tengo a un primo rico Me la ves, ya tú sabes amargo y el más rico Y suave Ya te dije adiós, nena, te reíbelo No te quiero, man El pasado sí quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy hasta abajo Y llego cuando fijo yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quieres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda Nada de nada